Canta borracho, canta, de gusto y de placer Canta borracho, canta, espera el amanecer Canta borracho, canta, y diles que eres así Que borracho tú naciste, borracho has de morir Que borracho tú naciste, borracho has de morir Canta borracho, canta, no quiero verte llorar Canta borracho, canta, es mejor verte cantar Canta borracho, canta, y empecemos a brindar Brindemos por las que vienen, por las que se van igual Si estoy borracho que tiene, otra vez voy a cantar